Creo que un diseñador de indumentaria, un diseñador en general, bueno, es básicamente un transformador del mundo, ¿no? Es alguien que está continuamente construyendo y que indudablemente necesita tener, digamos, el conocimiento del manejo de ciertas herramientas y de los materiales. En el caso del diseñador de indumentaria, bueno, es fundamental, digamos, el conocimiento del cuerpo, el conocimiento de los táctiles, del manejo de los táctiles, de cómo transformar esos táctiles, del manejo de conocimiento de nuevas tecnologías, tanto como de viejas técnicas. Por eso digo que por ahí el lenguaje del diseño de indumentaria alinda mucho con el lenguaje del arte, ¿no? No sé si hay un límite, o sea, pienso que el diseñador de indumentaria está continuamente transformando su entorno cuando cruzan a ciertos límites. Lo que se tiene que insertar inmediatamente en un mercado y que eso es, digamos, como, digamos, en comienzo o el disparador de su carrera y la realidad, ¿no? La formación, la educación es una parte, pero, digamos, el hacer o la experiencia, como viene después, cuando realmente se pone, digamos, en frente del criterio potable cliente y de las necesidades por haber en un mercado.